Aquí estamos en la finca San Lorenzo, novillonas disponibles para la cría, líneas B8. Ya les toca hoy su baño y les toca hoy su trabajo, que en unos momentos más se van a amarrar. Están hermosas todas, bonita expresión racial de todas ellas, bien pigmentadas, ya muy mansas, listas para producir ganado de calidad. Muy buenos vientres, ahí están disponibles.